Subtitulado por Jnkoil ¡Gol! Ahí es gol, gol, gol. buena buena no 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 Que le llegan juez, que le llegan juez! Vean ya que pasa, que usted le hizo hoy. Vamos, vamos! Vamos! ¡Vamos! Música Aguaţtenlo! ¡Apártelo! ¡Apártelo! ¡Tommy, gol! ¡Qué buena Tommy! ¡Tommy, gol! ¡Qué buena Tommy! ¡Bien, bien! ¡Qué buena Tommy! ¡R! ¡R! ¡Suscríbete! ¡Ay no! ¡R! 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 ¡Tommy, gol! ¡R! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!